Relatos de las historias bíblicas, Namán. En el capítulo anterior hablamos de cómo el rey Josafat se dirige a Dios en busca de ayuda y gana la batalla sin tener que luchar. Bueno, ¿sabes lo que dice esta niña? Le habla la señora acerca de Eliseo el profeta de Dios, y las cosas maravillosas que Dios le ayuda a hacer. La señora no sabe de Dios, porque no es israelita. Por eso, veamos por qué la niña está en la casa de esta señora. La señora es Siria. El esposo de ella es Namán, el jefe del ejército sirio. Los sirios han capturado a esta niña israelita, y ahora sí es la de la esposa de Namán. Namán tiene una mala enfermedad llamada lepra. Esta enfermedad puede hacer que hasta parte de la carne de uno se le caiga. Esto es lo que la niña está diciendo. Si mi amo pudiera ir al profeta de Dios en Israel, él lo curaría de su lepra. Después esto se le dice al esposo de la señora. Namán quiere sanarse, así que decide ir a Israel. Cuando llega allí, va a la casa de Eliseo. Eliseo hace que su siervo salga y le diga a Namán que se lave siete veces en el río Jordán. Namán se enoja mucho, y dice, los ríos de mi país son mejores que cualquier río de Israel. Dicho esto, se va. Pero uno de sus siervos le dice, señor, si Eliseo te dijera que hicieras algo difícil, lo harías. Pues, ¿por qué no puedes solo alabarte, como él dijo? Namán presta atención a su siervo y se hunde en el río Jordán siete veces. Cuando hace esto, su carne se hace firme y saludable. Namán está muy contento. Vuelve a donde Eliseo y le dice, ahora estoy seguro de que el Dios de Israel es el único Dios en toda la tierra. Por eso, por favor, toma este regalo. Pero Eliseo dice, no, no lo voy a tomar. Eliseo sabe que sería malo que él aceptara el regalo, porque era Dios quien había sanado a Namán. Pero Bejafi el siervo de Eliseo quiere apoderarse del regalo. Así es que hace esto. Después que Namán se va, Bejafi corre y lo alcanza. Eliseo me mandó a decirte que quiere parte de tu regalo para unos visitantes que acaban de llegarle. Dice, esto es una mentira. Pero Namán no lo sabe, así que le da a Bejafi algunas de las cosas. Cuando Bejafi vuelve, Eliseo sabe lo que ha hecho. Dios se lo ha dicho. Así que dice, porque hiciste esta cosa mala, la lepra de Namán la tendrás tú. Y así pasa, enseguida. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Primero, que debemos ser como la niñita y hablar acerca de Dios. Esto puede hacer mucho bien. Segundo, no debemos ser orgullosos como Namán al principio, sino obedecer a los siervos de Dios. Y tercero, no debemos mentir como Bejafi. ¿Verdad que podemos aprender mucho de la Biblia? No te pierdas el siguiente capítulo. Dos Reyes Figo 2.1.27